El ambiente político se sigue calentando poco a poco a meses de que se realicen las elecciones presidenciales. En esta ocasión el senador Francisco Chaguán tuvo duros términos para referirse a la posición en la proclamación de Andrés Salamán como candidato presidencial de ARN. La ceremonia que conmemora los 31 años de la muerte de Eduardo Frei Montalva congregó adeptos y familiares, donde por medio de un acto organizado por la democracia cristiana y la fundación Frei recuerdan el legado del expresidente. Este fin de semana en el Consejo General de ARN fue lanzada oficialmente la campaña de Andrés Salamán como candidato presidencial del partido. Su mujer Marcela Cubillos fue la encargada de presentarlo. Fue en una reunión de carácter urgente que el timonel de la UDI, Patricio Melero, anunció una arremetida que hará en contra del mandatario cubano Raúl Castro, donde denuncia el apoyo de Cuba a los responsables de la muerte de Jaime Guzmán. Con un discurso en la proclamación como candidato presidencial de ARN, Andrés Salamán hizo un llamado a dejar de lado la arrogancia, destacando que no llegó hasta donde está porque los astros se alinearon, sino más bien por su trabajo. Además el precandidato realizó fuertes críticas a los gobiernos de la concertación, pero a la que más atacó fue la administración de la posible carta de la concertación, Michelle Bachelet.